Así como hay médicos que velan por la salud del cuerpo, hay profesionales que velan por la salud mental. Y, por el Día Mundial del Psicólogo, veremos lo que hay tras una profesión en torno a la cual hay cantidad de estigmas y tabús. Caramba, la adolescencia, la mía fue más o menos normal, pero igual tuve muchas angustias que yo decía, ¿de qué peleas a uno con quien habla? Entonces de pronto pensé, bueno, yo quiero estudiar alguna cosa que tenga que ver con la posibilidad de escuchar. En principio a los jóvenes, pero ya la vida me fue llevando a los jóvenes, a las familias, a los niños. Yo descubrí mi propósito hace mucho tiempo y mi propósito es ayudar a la gente, ayudar a la comunidad, encaminar. Entonces por eso elegí la carrera y por eso elegí trabajar como orientadora escolar. En las instituciones, velar por la salud mental es esencial porque, como son importantes las matemáticas, la literatura, entre otras materias, el manejo de las emociones es aún más vital. A ver, la parte académica es muy importante, la parte cognitiva y sacar excelentes profesionales es muy importante. Pero ¿qué nos ganamos con tener excelentes profesionales? Pero cuando tenemos que ese profesional sufre de depresión, sufre de ansiedad, tiene ideación suicida y muchas otras cosas que mencionaría acá. Entonces si no trabajamos en su salud mental, no vamos a tener profesionales competentes para poder desenvolverse en su profesión. Las personas tenemos dificultades, miles, muchas. Entonces digamos que el psicólogo es eso, un espacio donde yo puedo hablar, sentir, pensar, sin ser juzgado, sin ser criticado. O sea, como que me puedo quebrar tranquilo delante de alguien, sin miedo. ¿Qué me motiva? ¿Qué me motiva? No, yo me levanto todos los días feliz. Es poder brindar un hombro cuando una persona lo necesita, como digo, y no solamente estudiantes, padres de familia, docentes, la persona que necesite. Entonces la motivación es grande. Por lo menos en mi caso, cuando yo tengo la posibilidad de intervenir a alguien, de hablar con alguien, de apoyar a alguien en algo, y me doy cuenta que de algo sirvió, a mí eso me llena de una paz enorme.